Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de conexiones. Todos estamos conectados. No sé si os ha pasado alguna vez que estabais pensando en alguien y de repente ese alguien os llama por teléfono. Todo el mundo ha experimentado ese tipo de sincronicidad, ¿no es cierto? Si te ha pasado esto, te invito a que dejes tu experiencia en un comentario en el canal porque realmente lo más interesante de este canal son vuestros comentarios y las diferencias que vais compartiendo. Y volviendo al tema de la sincronicidad, Carl Jung fue el que definió la hipótesis de la sincronicidad como una concordancia existente entre dos hechos que ocurren simultáneamente y que se relacionan mediante un azar creativo cargado de sentido para el que lo observa. Es decir, el típico, ¡ostras, qué casualidad! Según Jung, existe una íntima conexión entre el individuo y todo su entorno y que en determinados momentos esta conexión ejerce una atracción que acaba como creando circunstancias coincidentes y éstas tienen un valor específico para la persona que las vive, que las experimenta, ¿vale? Existen otros autores que lo llaman el séptimo sentido, pero bueno, en definitiva os vais a dar cuenta de que esos pequeños instantes no son el fruto del azar o de simples coincidencias, sino que es todo lo contrario en realidad, ¿vale? Esos momentos son memorándums. Nos recuerdan de que todos estamos conectados en todo momento. Lo que pensamos lo sentimos y lo que sentimos lo llevamos a cabo mediante acciones. Y este concepto de sincronicidad se aplica sobre todo a nivel relacional, en relación a las otras personas. De hecho, cuando lo pensamos bien, nuestra parte más racional consigue convencernos de que no existe ninguna ley cósmica en relación a la manera que tenemos de relacionarnos con las otras personas. Sin embargo, la física y la mecánica cuántica nos dicen todo lo contrario. Y cada vez soy más consciente que las aportaciones e investigaciones en relación a la física cuántica están cada vez más cerca de algunas filosofías de índole espiritual. ¿Vale? Es así. Y me ha costado mucho tiempo aceptar este acercamiento, uno basado en la ciencia y otro en la parte más filosófica, espiritual, pero cada vez va más de la mano. Y esto, por muy agnóstico que seas, no deja de ser interesante. Por ejemplo, encontramos cosas en común del estilo no existe accidente en lo que nos pasa. Los que se tienen que encontrar se van a encontrar al final porque juntos tendrán un potencial de relación que está pensando para funcionar. ¿Vale? Y así hay más ejemplos. Y el mensaje de hoy realmente utilízalo para empezar a romper con todos los muros que vas a encontrar en tu día a día, en tu cotidiano, en la relación con el otro, con la otra persona. Y es que a veces nos ha pasado que estáis con algún amigo de toda la vida o un grupo de amigos y ya no te sientes conectado con ellos en la misma onda. A veces nos pasa con la pareja, con un familiar. ¿Nos ha pasado sentir esto alguna vez? ¿Que no pintáis nada ahí? ¿Que las conversaciones ya nos llenan? ¿Que requerís de otras cosas? A veces también lo que nos puede pasar, y seguro que os ha pasado alguna vez, es que sentimos, y digo bien, sentimos, que tal compañero de trabajo nos odia. Y ese conflicto, esos conflictos que se van dando, nos llevan a accionarnos de una forma muy particular. ¿Vale? Para haceros escuchar o para haceros comprender. O también nos pueden llevar a crear una especie de mecanismo de protección para no sufrir. Así que hoy me gustaría ofreceros una técnica que os pueda ayudar a entrar en contacto con cualquier persona, aunque la relación sea muy difícil, o esté ya muy viciada. ¿Vale? Las nuevas investigaciones en neurociencia y las aportaciones de las ciencias cuánticas nos muestran que todas las conciencias están conectadas de algún modo. Me refiero a la teoría del campo punto cero. Y sé lo que estáis pensando. ¿Qué se ha fumado hoy? Pero no, no me he fumado nada. Esta teoría nace de la mano de Albert Einstein y Otto Stern. A principios de los años 1900 y fue llamada en un principio energía residual. Y a mí me gustaría que pensaseis por un momento en el lugar donde nos encontramos ahora mismo. Vivimos en un universo donde la energía es inagotable. ¿Vale? Y la encontramos en cualquier lugar del cosmos. Y esto es muy importante para entender la teoría que os voy a explicar a continuación. Por lo tanto, a modo de resumen, todos estamos continuamente bañados en un campo de energía que a día de hoy podemos identificar, pero no podemos entender. Y es que es a través de este campo de energía que se dan los intercambios de información a nivel cuántico y a nivel celular. ¿Y por qué celular? Porque nuestro cuerpo está compuesto de órganos, los órganos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de partículas subatómicas. Y esas partículas subatómicas son energía pura. Energía pura. Si observamos una partícula subatómica, pues lo que hace es aparecer y desaparecer. Pasamos de la densidad a la onda. Cuando aparece, todo está bien, está ahí. Pero cuando desaparece, ¿a dónde va? Yo personalmente no tengo ni idea, pero hay personas que se están investigando este hecho. Y la teoría, esa teoría entra dentro de este funcionamiento. La teoría del campo de punto cero o de los campos cuánticos. Donde se van a producir intercambios de información a ese nivel cuántico. Es una teoría que está muy ligada a una que ya expliqué en su momento, a la teoría de la masa crítica, que puede explicar ambas teorías cómo hay personas que tienen la misma idea en el mismo momento en espacios geográficos totalmente diferenciados y distantes. Esta teoría podría explicar la creación de las pirámides, del fuego, del uso de la rueda. Es como una especie de iCloud, a los que estamos todos conectados de algún modo. Hay gente que es más sensible y gente que no es tan sensible. Y esas teorías científicas casualmente tienen una conexión directa con la teoría del inconsciente colectivo, del imaginario colectivo de Carl Jung. Con esos arquetipos colectivos y ancestrales que son los que nos transmiten esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad. Que son heredados desde una matriz mental colectiva. Sé que estoy siendo muy denso, muy teórico en este vídeo, pero es importante dar toda esta información para entender la técnica que os voy a ofrecer hoy. Y realmente esto es muy interesante, que las cosas se vayan reagrupando a nivel científico, psicológico y más físico. La técnica que vamos a trabajar hoy os va a dar una herramienta necesaria para el día a día, para el cotidiano, para reconocer y aceptar algo que a veces es muy complejo de entender. Y es que la otra persona eres tú. El otro eres tú. Os voy a pedir, para entender esto, llevarlo a la práctica de hacer una pequeña meditación para aceptar y recordaros a todos que todos estamos conectados. Porque en realidad somos todos uno. Y esto cuesta mucho de entender y puedes estar en contra, cada uno tiene sus ideales y valores, pero está demostrado que todos somos uno. Y por lo tanto, que estamos todos conectados. Porque si cogemos todas las teorías de la física y mecánica cuántica, lo que nos vienen a decir es que el universo está compuesto de una misma estructura. Estructura que a su vez organiza el universo. Por lo tanto, en forma de resumen, todos venimos de lo mismo. Todos venimos de lo mismo. Y curiosamente, muchas de las teorías filosóficas, religiosas, nos dicen que todos somos uno. Que somos todos uno. Y es interesante, ¿no? Y esto podemos entenderlo intelectualmente, conceptualmente. Podemos tener cierta visión espiritual sobre todo esto. Pero es tan complejo de integrarlo en nuestro cotidiano que a veces lo que nos separa del otro es el hecho de sentirnos separados del otro. Y la palabra simbolizar significa unir algo que ha sido separado. Por eso todas las filosofías esotéricas, religiosas o espirituales, pues en todas ellas existen símbolos. Porque el símbolo unifica, reagrupa. Y la verdad es que los símbolos son algo que tienen mucho poder. Muchísimo. Y están ahí en el inconsciente colectivo. Los compartimos, los odiamos o los amamos. Porque el símbolo depende de todo lo que le hemos asociado. Así que ahora lo que vais a hacer es sentaros de manera muy cómoda a poder hacer el siguiente ejercicio en un lugar tranquilo, un lugar donde os sintáis seguros y donde nadie os pueda molestar e interrumpir. Apagad todo aquello que pueda generar ruido, teléfonos y demás cosas. Y vais a cerrar los ojos y vais a empezar a respirar profundamente durante 4 segundos por la nariz y expirar durante 10 segundos también por la nariz. Vais respirando así profundamente, con tranquilidad. Y respirando os vais a imaginar la persona con la cual estáis en conflicto ahora mismo o tenéis un conflicto y imagináis que está delante de vosotros. Respirando vais a imaginar una haz de luz blanca que penetra en vuestro corazón. Una haz de luz blanca. Y expirando vais a extender esa haz de luz blanca que va a salir de vuestro plexo solar y va a ir hacia el corazón de la otra persona. Por lo tanto, respiro, haz de luz blanca que llega hasta mi corazón y expiro, extiendo esta haz de luz blanca y lo llevo hacia el corazón de la persona que tengo delante de mí que me estoy imaginando. Haced esta meditación durante unos 5 o 10 minutos. Permitiros este intercambio de pensamientos de luz que va a disolver los resentimientos que experimentáis con la otra persona y también los de la otra persona por mecanismos de sincronicidad. Permitiros restablecer en vosotros un sentimiento de unidad. Por eso se utiliza la luz blanca en meditación. Porque es un símbolo de unidad. Y es muy importante que le pongáis la intención necesaria para deciros que gracias a este ejercicio en realidad vais a erradicar todos los resentimientos, rencores, odios y demás cosas que podáis sentir hacia la otra persona. Para empezar a restablecer un sentimiento de unidad, un sentimiento reparador. Haced esta meditación varias veces y envíale amor a esa persona porque en realidad te estarás enviando amor a ti mismo. Te estarás perdonando a ti mismo. Y esto funciona. Si hay una intención real de reparar, funciona. Porque si realmente quieres reparar una relación este ejercicio tiene un impacto muy potente. Este tipo de ejercicios pueden parecer poco científicos, es verdad. Porque funcionamos por categorías. Y a cada categoría se le asocia un tipo de información. Y a las meditaciones, de manera inconsciente, las agrupamos en la categoría holístico, espiritual, oriental. Pero esto también es ciencia, psicología. Y si os doy estos ejercicios es porque los he probado conmigo mismo, con mis clientes. Y funcionan. Funcionan de verdad. Y son herramientas que despiertan muchas resistencias. Es cierto. Choca lleno con el ego de cada uno, con la rabia. Pero delante de esta situación solo hay dos caminos. Quedarse tal y como estás, con algo por reparar contigo mismo, porque cada vez que me separo del otro en realidad me estoy separando de mí mismo. O bien puedes asumir que tienes el poder de reparar, de restablecer una relación con alguien con el que ya no te hablas, pero que fue para ti muy importante. Y lo importante de esta meditación, de este ejercicio, no es el resultado final, no lo es, sino la armonía interna que genera en ti, la paz. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártelo con aquellos seres queridos que le puedan ofrecer claridad en su día a día. ¿Vale? Y sobre todo, dale a la campanita para que te avise de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.